En nombre de la Asociación Magnificat, queremos invitar a toda la comunidad a un concierto de música sacra que se llevará a cabo este sábado 15 en la Catedral San Rafael Arcángel a las 21 horas. Es un concierto de, como decía, de música sacra a cargo de dos coros, del coro Magnificat y del coro Santa Cecilia. Lo hemos llamado Kyrie Eleison, que significa Señor, ten piedad, como estamos en el marco del Año de la Misericordia, que termina dentro de poquito, queríamos hacer este concierto un poco para ayudar a ese clima de la misericordia. Y lo hemos llamado concierto espiritual, es una modalidad tal vez un poco nueva para aquí, para nuestro ambiente. Otras veces hemos hecho conciertos simplemente dentro del templo, pero un concierto donde se canta una obra o varias obras, se aplaude, etc. Esta vez quiere ser un concierto, pero a la vez como un momento de oración también. Por eso se pedirá que no haya aplausos, salvo hasta el final del concierto, y habrá algunas reflexiones a cargo de sacerdotes que vayan introduciendo los cuatro pasos o cuatro momentos que tendrá este concierto. Eso reitero, será este sábado 15 a las 21 horas en la Catedral. Cuatro momentos es sobre el tema de la misericordia, ese es el tema, el hilo conductor. El primer momento será la misericordia en la historia de la salvación, con tres, cuatro temas que van a ilustrar esa reflexión. Luego el sacrificio de la cruz de Cristo como el momento o la hora de la misericordia. Luego la Eucaristía como el sacramento de la misericordia de Dios. Y por último, como obviamente no puede faltar, la Virgen María como madre de la misericordia.